Amigos del ajedrez, hoy vamos a estudiar un poco de táctica, pues hemos leído, escuchado y hemos visto vídeos donde siempre nos dicen táctica, táctica y táctica, es cierto, pero también debemos tener en cuenta que no podemos dejar olvidado la apertura, el medio juego incluido la táctica y la estrategia y los finales, porque la táctica está presente en todas esas etapas de la partida de ajedrez y mientras más tácticas estudiemos, más visión inmediata inmediata podremos desarrollar. Así que hoy vamos a dedicarnos un tiempo a estudiar táctica y cómo lo haremos, bueno, iremos analizando unas posiciones determinadas donde explicaré las cuestiones principales, pero lo más importante es que en cada uno de los ejercicios que mostremos usted, usted detenga el vídeo y trate de calcular en la posición lo que está sucediendo, por lo tanto, eso es lo más importante de todos. Lo haremos de la siguiente forma, mostraré el ejercicio y primeramente analizaré la situación general en que está la posición. Diré las jugadas sin ponerlas en el tablero, ponerlas en el tablero a la ciega para que usted también intente por todos los medios llevarla a efecto en su mente y calcular que así es como nosotros jugamos una partida en internet o en el tablero. Inmediatamente diremos las jugadas y pasaremos a otro ejercicio. Así que manos a la obra. Hola amigos de ajedrez capa blanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Tenemos aquí el primer ejercicio. Como vemos, lo primero que nosotros vamos a analizar siempre en un final, o por lo menos es lo que a mí me gusta, es los jaques, los ataques a las piezas más importantes. Primero el jaque, después ataque a la dama, a piezas indefensas, a peones indefensos, sobre atacar a una pieza enemiga o un punto enemigo que esté atacado de forma sencilla y de esa forma incrementar nuestro ataque sobre esa casilla. En esta posición, lo primero que vemos es que no tenemos tan siquiera un jaque con las negras, que es el bando que juega. La otra, podemos atacar a la dama. Generalmente intentemos atacarla con la pieza más débil. En este caso sería con el peón a b6. Pero podemos observar que nuestra dama se retiraría a c3, a c2, a c1 o a a3. Tiene varias casillas para realizar la retirada. Por lo tanto, esa no nos conviene. Pero debemos mantener en cuenta que si la dama no tiene esa retirada, entonces podríamos atacarla con b6 y atraparla. Por lo tanto, se nos ocurre la siguiente jugada. En primer lugar, el movimiento caballo c4. Vaya usted pensando en esa posición, caballo c4. Deduzco que ya usted detuvo el vídeo, caballo c4. La dama no tiene retirada y por lo tanto, cualquier movimiento que haga seguiría el avance b6 y la dama estaría atrapada. Así que vamos al ejemplo concreto para atrapar nuestra dama, caballo c4. Con este movimiento estamos amenazando b6 y la dama podemos observar que no tiene escapatoria. La retirada por la columna está cubierta por el caballo b4 y a3 están cubiertos por el peón de a5 y el caballo de c4. Así que cualquier movimiento que haga el blanco, en este momento haremos b6 y capturaremos su dama. Si él en este momento piense de una manera como a la ciega, juega al fil de 7, entonces claramente no haríamos mecánicamente b6, sino que capturaríamos el alfil con dama por d7 y así obtendríamos una pieza más. Por lo tanto, aquí la dama está atrapada. No efectuaremos nada más que la jugada, digamos, alfil d7 y en este caso b6 no nos funcionaría. Pero tranquilamente con dama por d7 hemos ganado una pieza y renovamos nuevamente la amenaza b6 atrapando la dama. Bien, estamos aquí nuevamente con otra posición. En esta posición vamos a analizar primeramente el jaque y si nos da resultado. Efectivamente, tenemos dos jaques. Uno, dama f8 jaque, con lo cual el contrario se puede cubrir con la torre en g8. No nos resulta. Tenemos que actuar más enérgicamente porque nuestra dama está atacada y tenemos una pieza en contra. Pero tenemos la jugada de jaque. El otro jaque es torre por h7 jaque. El contrario en ese caso tiene dos posibilidades. Una, capturar la torre con su torre. Torre por h7 y seguiría entonces dama f8 mate. Por lo tanto, ahí ganaríamos inmediatamente. Contra torre por h7 jaque, él tendría en lugar de capturar el movimiento rey g8. Pero ahí surge el jaque a la descubierta, que sería d6. Jaque a la descubierta con el alfil de f4. Y entonces el contrario está completamente desarmado, puesto que va a recibir grandes pérdidas materiales. Esa sería la continuación de la partida. Por lo tanto, realizamos aquí torre por h7 jaque y ahora rey por h7. Ya habíamos mencionado que si rey g8, entonces d6 jaque sería un jaque a la descubierta desastroso, que llevaría inmediatamente a la ventaja, a grandes ventajas materiales. Así que retrocediendo a torre por h7, entonces nos encontramos con dama f8 mate. Pasemos entonces a otro ejemplo. En esta posición le corresponde el turno a las negras. Aquí vamos a analizar. Jaques no tenemos y no nos interesa. Tenemos que ver en este momento que nos está amenazando el contrario. Primero, la amenaza era es capturar la torre de h8 recuperando el material, puesto que el blanco tiene una torre menos. Si permitimos eso, entonces podríamos, él podría empatar en cuanto a material. Ahora, analizamos con las blancas, con las negras, perdón, que es el que le corresponde, cómo librarnos de la amenaza del movimiento del caballo con jaque a la descubierta. Para ello, hacemos uso de los recursos que teníamos. Ataque a la dama. ¿Cómo podemos atacar a la dama aquí? Primeramente, con el caballo. Si lo retiramos a f6, no nos serviría de nada, puesto que el peón lo capturaría. Si capturamos caballo por g3 atacando la dama, entonces no nos serviría tampoco, puesto que el peón sencillamente capturaría el caballo en g3. Nos queda entonces, pues, el ataque con el alfil. Si tenemos alfil e2, vamos a calcular mentalmente, alfil e2 atacando la dama. Si el caballo se mueve dando un jaque a la descubierta, entonces el alfil capturaría a la dama impunemente y obtendríamos más ventaja. Por lo tanto, esa sería la jugada idónea. Si el contrario, por supuesto, captura el alfil, que es lo que debemos analizar, con dama por e2, entonces tranquilamente capturamos el caballo de g6 por medio de h por g6 con ventaja material de una torre. Así que teniendo estas ideas en la mente y ya usted haya analizado esta posición antes de ver la solución, vamos a ella. Vemos aquí que alfil e2 es la jugada correcta, atacamos la dama que no puede realizar el ataque a la descubierta con el caballo, puesto que sería capturada. Ellas continúan con dama por e2. ¿Qué otra posibilidad tendría? Bueno, también existe otra posibilidad que hay que analizarla, que sería jugar f3. Si ellas juegan aquí f3, sitúese en el tablero sin mover las piezas, f3, entonces ya habíamos analizado al principio la posibilidad de con el caballo atacar la dama. Caballo por g3, puesto que el peón de f2 ya no defiende g3 y el caballo entonces atacaría la dama y nos daría el resultado de ganancia segura. Veamos, si en este momento se ejecuta f3, entonces el negro hace caballo por g3, con lo cual la dama queda completamente atacada y la ventaja material de las negras se concretaría. Por lo tanto, ellas decidieron capturar el alfil dama por e2, pero después de h por g6, como habíamos calculado previamente, quedamos con ventaja material. Vamos a realizar el último ejercicio. Lo primero que vamos a analizar es, en este caso, la situación concreta en que estamos. Las blancas tienen un peón de ventaja, pero el negro acaba de jugar alfil b5, atacando la torre de d3 que no puede moverse porque perdería la dama. Pero tenemos que analizar, lo primero que vemos es un jaque. Tenemos un solo jaque en esta posición y nos dirigimos a él, alfil por g7 jaque. El negro tiene solamente una captura, que es rey por g7. Nosotros entonces continuaríamos nuevamente con nuestro ataque. Tenemos dos posibilidades, dama g4 jaque o dama e5. Dama g4 pudiera ser posible también, pero no queremos que el rey se escape a f8 y se vaya posteriormente a e7 y escape por las casillas negras. Por lo tanto, tenemos que analizar como mejor opción el jaque más cercano, que es dama e5. Una vez que hacemos dama e5 jaque, analicemos. Dos posibilidades tienen las negras. Bueno, tres posibilidades, pero son efectivas. Una, rey f8. En caso de rey f8, tendríamos entonces el sencillo mate dama f6 jaque mate. Eso lo deben estar viendo ustedes claramente. Después de dama e5 jaque, tiene dos posibilidades. Rey g6 o rey h6. Las dos son más o menos de la misma efectividad. Veamos la que más jugada le proporciona el contrario, que es rey g6. Contra rey g6, entonces tendríamos dama f5 jaque. Contra dama f5, nuevamente dos posibilidades el contrario. Una, rey h6 y rey g7. Así que veamos, tenemos que llevar eso en la mente. Veamos, después de dama f5 jaque, rey g7. Que sería con la idea de meterse en el rincón. Seguiríamos entonces con dama f7 jaque. Nuevamente el rey tiene en esa posición dos continuaciones. Una, rey h8. Rey h8 seguiría dama f6 jaque mate. El rey arrinconado en h8, tendría el paso cortado a g8 con el alfil de e6. Por lo tanto, no le sirve. Después de dama f7 jaque, debemos tener la posición en la mente. Y así, es como debemos analizar en un tablero. Dama f7, la otra jugada es rey h6. Con rey h6 estaríamos en la posición de la línea principal de la partida. Que lo veremos. Seguiría dama f6 jaque. Con lo cual, el rey solamente tiene una escapatoria. Rey h5. Con rey h5, nosotros podemos entonces observar los jaques que tenemos. No vamos a seguir con dama. Con el alfil en g4 no sería una buena opción. Puesto que el rey capturaría el alfil. Pero, dar un jaque siempre o atacar una pieza enemiga con la pieza más débil o de menos potencia. Es lo que debemos analizar. Por lo tanto, en este caso, g4 es jaque mate. Y ahí termina la partida. Volviendo a la posición. Después de la jugada dama f5, dama e5 jaque. El negro tiene entonces la jugada rey h6. Pero, luego de rey h6, seguiría el último análisis que hemos hecho. Que es dama f6 jaque, rey h5 y g4 jaque mate. Por lo tanto, hemos realizado todo el cálculo mentalmente. Vamos, para finalizar este ejercicio y este vídeo, a llevar a cabo todo ese análisis a la siega. O, por lo menos, la línea principal. Alfil por g7 jaque. Rey por g7, única. Dama e5 jaque. Tres posibilidades tiene el negro. Rey f8, rey g6 y rey h6. Rey g6 es contestado con dama f5 jaque. A lo cual seguiría o bien rey h6 o rey g7. Si rey g7, dama f7 jaque. Dos posibilidades nuevamente. Las negras, rey h8 o rey h6. Si rey h8, entonces dama f6 mate. Si contra dama f7 jaque, rey h6, entonces seguiría dama f6 jaque. Rey h5 y g4 jaque mate. Esa es la línea principal que nosotros debemos analizar a la siega. No estoy mirando el tablero, lo estoy mirando a ustedes fijamente a la cámara. Una vez terminado este ejercicio, pues vamos a reproducir las jugadas efectivas en el tablero. Así que realizamos el sacrificio. Alfil por g7 jaque. Rey por g7. Dama e5 jaque. Aquí dijimos que tres posibilidades. Una, rey g6, que es la de la línea principal. La otra sería rey f8. A lo cual seguiría dama f6 jaque mate. Tenemos que la otra posibilidad, en lugar de rey g6, sería rey h6. En este caso seguiríamos con dama f6, rey h5 y g4 jaque mate, que es la línea principal de este ejercicio. Por lo tanto, rey g6, sigue lo que habíamos calculado, dama f5. Nuevamente, dos posibilidades tenían las negras. Una, rey h6. La otra era retroceder con el rey a g7. En ese caso, seguiríamos con dama g5, rey h8 y dama f6 mate. Así que rey h6, tendríamos entonces dama f6 jaque, rey h5 y g4 jaque mate. Espero que este ejercicio, entre práctico y a la ciega, le haya sido de utilidad. Por lo tanto, mañana nos presentaremos con otros ejercicios similares, tal vez con un poquito menos de tiempo o menos de extensión en el vídeo, puesto que ya hemos explicado al inicio de este la metodología que íbamos a seguir. En el próximo, haremos algo similar. Calcularemos a la ciega, aunque tengamos el tablero presente, pero para llevar nuestras secuencias de jugada en nuestro cerebro para intentar calcular correctamente. No quiere decir que dejemos de observar el tablero. También podemos observar el tablero, puesto que en una partida estamos observando el tablero. Si es por internet, estamos mirando el tablero en forma plana. Los que lo tengan generalmente en forma plana, que es como se usa de forma general por todo el mundo. O si estamos jugando en una partida en vivo, que lo estamos viendo en vivo, en 3D, en vivo y en directo. Así que ya sabe, si le ha gustado este vídeo, esta forma de entrenamiento, suscríbanse primero, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Y ya sabe que mañana nos vemos en otro análisis de cálculo en ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.